Los amarres de amor son hechizos utilizados normalmente para retener a una persona durante mucho tiempo. El día de hoy en Investigaciones Tinderella sabremos cómo se hace un amarre, cómo se desamarra y platicaremos con varios esotéricos acerca de este tema para consultar a los astros a ver cómo nos ven el amor. Damas y caballeros, ahora sí ya estamos aquí donde nos truje. Estamos con Pilar, que nos va a hablar un poquito más acerca de los decretos de amor, todos los amarres. Y yo tengo una duda enorme. ¿Qué es un amarre de amor? ¿Sí funciona o no funciona? Para que esto se llame amarre, tiene que haber una disposición de ambas partes. Ok. Obviamente que a fuerzas no, ni los zapatos entran. No funciona. Es una mentira. O sea, si alguien... Falso. No existe atracción alguna o jamás se va a poder dar algo así de amarre con todo lo del mundo. No, te van a decir que sí y ven y vamos a seguir trabajando y ven y vamos a hacer otras cosas, pero francamente no funciona. Ok. Empecemos ya. Empecemos. ¿De acuerdo? Saquen la libreta, la pluma. A ver, ¿a qué nombre? No te puedo decir. Tiene que ser así en secreto. Te lo voy a escribir así como la mafia y te lo voy a pasar por aquí. ¿Te lo escribo aquí? Sí, sí, no te preocupes. Nadie la va a ver. Así elegiremos la tortilla. Nadie puede ver. Ajá. Tápenlo con la vela. Esto va a ser muy efectivo, muchachos. Ok. Me van a ver. Voy a hacer una boda en vivo en Tinderella. Me invitas, ¿eh? Claro. Ok. Entonces le vamos a poner la miel. ¿Sí? Pero para esto vamos a amarrar los pabilos. Y entonces tú lo vas a amarrar. Ok. En este primer nudo vas a decir, piensa el nombre de ella. Ajá. Ya ha pensado. Aquí te amarro. Aquí te amarro. Y aquí te vas a quedar. Y aquí te vas a quedar. Ay, güey. Porque eres la mujer de mi vida. Porque eres la mujer de mi vida. Así sea y así es. Ya. Así es y así será. Y así será. Entonces le damos aquí unas torciditas a esto. Lo hacemos un ganchito para que esté fluyendo la energía. Oye, es mentira lo que dicen. Vaya cambiando de tema. Del té de calzón y el polvo de uña y todas esas cosas sí no funcionan. Fíjate que desgraciadamente sí funciona. Por eso hay tantas relaciones que son injustas y los tienen amarrados aunque no amen. Pero peor es cuando despiertan del hechizo. ¿Qué es más efectivo, este o el otro? Creo que traigo unos en la cajuela. ¡Ah! Es efectivo. Mira, es que esto es amor. Esto va a purificar. El otro tú lo vas a tener un rato a la fuerza. A lo mejor te duran unos años. Pero no va a ser nunca tuyo. Ok. ¿Sí? Bueno, pues Pilaria nos explicó que este es el método que utiliza. Es un método de luz. De luz. De verdad. Sí. Y pues yo voy a seguir investigando a ver qué más me puede encontrar. Muchísimas gracias, Pilar. Me la pasé increíble. Me resolviste muchas dudas que sí tenía de verdad. Y ya vimos que no es nada oscuro. Me llevo extracto de guayaba y de canela. Seguimos con más de Tinder. El día de hoy estamos con Filemón que nos va a explicar un poquito acerca de la astrología, de mi signo zodiacal, del tarot y todo. A ver cómo estoy en el amor. Él ya sabe todos mis datos, mi fecha de nacimiento, mi hora, todo. Todo. Si eres tan amable, revolve tus cartas de una forma como si fuese durmado con las dos manos. Ok. Mentalmente, únicamente, yo les pido que revolvan sus cartas. A ver, ahora sí. ¿Cuántas oportunidades tengo de preguntar? Bueno, vamos a pasar a la primera que hacemos esta pregunta concreta. Yo, una de tal. ¿Yo? Pido y deseo saber acerca de... Pido y deseo saber acerca de... El nacimiento de Baby Potro. Visualízate bien. Y ok. Con tu mano izquierda igual nuevamente me sacas 13. ¿13? Sí, de donde tú quieras. Uy, señores. Si quieren saber si voy a hacer papá, no se despeguen de tinderela. Quiero la de hasta abajo. Esta. Así de... No, vas a tener tres sillizos como perro. Una camada, güey. Listo. Me está dando la pálida, señores. Sí, sí, de alguna forma es tuyo, porque esto habla el coqueteo, el romance, el ser mujeriego, el tener muchos amores. Andar brincando de cama en cama. De cama en cama. Pues que yo sepa, ¿no? Esta carta te habla de ser una persona muy actividad o de un temperamento bastante fuerte, algunas heridas emocionales que sanan. ¿Hay alguna operación de alguien que se hizo o posiblemente tengas tú alguna intervención con algún doctor, te sientas delicado, mal, alguna revisión. Entonces. Trabajo, proyecto, sí. Tu pregunta es sí. Sí, voy a ser papá. Se te puede presentar inesperadamente algún nacimiento de un hijo. Muy bien. Esperemos que salga otra temporada de Tinderella para mantenerlo. Pues muchísimas gracias, Filemón. Me sacaste de muchísimas dudas, muchísimos sustos. Vas a ser el padrino de mi hijo, te lo prometo. Te voy a venir a buscar, si es que sí es mío. Y pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Tinderella. No se despeguen. No se despeguen.